¿Qué opinión tienes como músico de un DJ, de esos DJs que mueven decenas de miles de personas, que son adorados como dioses y que están ahí con su ordenador, con su tabla de mezclas, etcétera? ¿Para ti eso realmente es música? ¿Tiene mérito? ¿Están sobrevalorados o es justo lo que tienen? Están sobrevalorados, eso ya va a ser... ¿Ha tenido que gustar fútbol? ¿Está sobrevalorado Cristiano Ronaldo, tío? No lo sé, no lo sé, es bueno lo suyo. ¿Según qué tipo de DJ? Te voy a poner un ejemplo claro, por ejemplo, Skrillex, tío. Un buen, buen, buen DJ es una persona que yo creo que muy posiblemente sea incapaz de tocar ningún puto instrumento, pero las ideas las tiene en la cabeza. Entonces el paso de la ejecución se lo salta y directamente, como lo puede hacer su ordenador, en este caso las baterías, todo lo que coño sea que meta, él simplemente plasma las ideas, las puede meter mecánicamente, digitalmente incluso, que eso con el desarrollo de la IA se va a potenciar infinitamente más. A mí, yo no tengo nada en contra de los DJs. De los DJs buenos, de los DJs que son capaces de crear absolutamente todo lo que estás escuchando es un arte del carajo. Es muy, muy complejo y muchas veces te sorprendes de los conocimientos avanzados de cómo coño hacer un ritmo, baterías de determinados temas, y dices, hostia, este tipo sabe realmente lo que se está haciendo. No lo puede tocar. ¿Desmerece el respeto eso? Yo creo que no. ¿Está sobrevalorado? Joder. Volvemos a lo de las mujeres baterías. ¿De quién es la culpa que esté sobrevalorado? Joder, de nosotros mismos, tío. No lo creo. No merece una opinión negativa por mi parte, tío. Lo respeto mucho. Es gente que, como ya te digo, todo su tiempo, en vez de invertirlo en la ejecución, lo invierte en otra cosa, en el proceso de creación. Entonces es otro tipo de artista. No lo puedes juzgar con el mismo rasero que está jugando a Pink Floyd, porque no es lo mismo. Se desmerece, ¿no? Coño, es que es otro gremio, directamente. Pero a mí me parece interesantísimo, tío, y sobre todo las posibilidades que te abre eso. Poder crear lo que quieras sin preocuparte de tener que tocarlo. ¿Qué posibilidades abre eso? Todas. Es la creación infinita. La música electrónica es la creación sin límite. Haz lo que quieras. Que el portátil ya te dice, yo lo hago. Tú tírame. ¿Qué quieres que yo haga? Te abre unas posibilidades brutales. Te desatas de la experiencia humana. Haz lo que quieras. Esto lo ejecuta. Muy interesante, tío.